¿Qué vamos a hacer? Jalí, con el corazón de Jalí No es así ¡Jalí! ¡Jalí! ¡Mirai! ¡Jalí! ¡Jalí! ¡No se trae gente! ¡Jalí! 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 Freedom would do them no good if they die. But they were willing to risk death in order to get a chance to be out of prison, y los médicos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por este bonito día. Gracias a todos los niños. Gracias a todos los principales y los profesores. Gracias a todos los niños que van a participar en este programa. Y ayudarnos a hacer que los padres sean felices y felices. En Dios nombre de Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.